Y DJ Poli 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 Como ustedes hacen El, 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 el WEPA Pa todos esos monos cambia jubia juepa Ni señor, yo, yo soy de Rancho ¡Gumias! 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 A toda la banda lo está bailando Como ustedes hacen, el, 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 el UEFA Pa' todos estos monos, cuya, 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 cuya Mi señor, yo, yo soy de rancho Pa' todos estos monos, cuya, 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 cuya Pa' todos estos monos, cuya, 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 cuya Pa' bailando, báilame la cumbia, pone, pone hueva Báilame la cumbia, pone, pone hueva Hey, 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 hey Música 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 Bendito Dios que es lo que hago, bendito Dios que es lo que hago, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has a mi madre, me ha mazón amo, me has ¡Venga yo solo! 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 ¡Venga yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suena la cumbia Cumbia y el sopan Cumbia hueva, cumbia hueva, nada más ¡Eha, vea, vea! Cumbia hueva, cumbia hueva, nada más ¡Eha, vea, vea! Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar ¡Y es la cumbia huepa! ¡Sonando! ¡Hey! ¡Yo! ¡Vamos a ver la cumbia huepa! ¡Ea! De una 106.3, solo te bailar ¡Yo bailo huepa! ¡Yo bailo huepa! ¡Cumbia! ¡Nos bailó huepa! ¡En una noche llena de huepa! Cubia huepa, cubia huepa, nada más Cubia huepa, cubia huepa, nada más ¡Hey, hey, hey! ¡Suscríbete al canal! Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con el ritmo Me mata la mano, vámonos todos bailando Con el ritmo que te traigo, chora ya está controlando Que ya estamos arrasando con el ritmo Que te traigo a bailar, oye chiquita ya te veo gozar Si es que me miras no me hagas ilusionar Y vete pa' acá, vamos a disfrutar Con la cenagera, rumbo pa' bailar Ya tú sabes cómo va, ya sabes cómo va Representando Coahuila para San Agón Para que lo baile toda la nación Y ahí hay un saludo para el Pachuco Aguilar Ahí hay Coahuila ¿Cómo dice? J.C. Music Sueña Esto es La invasión del hueco Y la que ve colombiana Dice Bruno Martínez Como suena Como suena ¡Gracias! 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 Vamos a bailar, vamos a boom, boom, vamos a bailar DJ Pucho Cambia, cambia, cambia Poner vuelta, poner vuelta, poner vuelta Poner vuelta, poner vuelta Que en la verdad impresionida, si anoche baile con ella Que en la verdad impresionida, si anoche baile con ella Bailando esta tan solera, en la playa de Marbella Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Bailando está tamborera, en la playa de Marbella Ella en la playa, y yo en la orea Ella en la playa Y yo en la orea Vamos a bailar Bambia, vamos a Bambia Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Bailando está tamborera, en la playa de Marbella Vamos, 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 vamos a bailar Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Que en la ver tan presionida, ya no te baile con ella Bailando está tamborera, en la playa de Marbella Bailando está tamborera, en la playa de Marbella Ella en la playa, y yo en la orea Ella en la playa, y yo en la orea Con este tema cerramos el disco volumen 2 de la noche Y a toda la Familia Poderosa le queremos decir Que todavía tenemos algunos regalos Playeras, póster Ahorita en el tercer volumen Los que se quieran ganar una playera, un póster Se van a subir conmigo allá en el escenario Familia Poderosa, un tema que nos solicita la banda Un tema para la banda que nos solicita la banda Ah cabrón Se llama, se titula, la cumbia árabe Decían que el famoso se tocara una rola bien tumbada Pues aquí está su cumbia, con huepa Una cumbia con huepa Un tema nuevo, no besito Aquí se estrella La cumbia árabe Para que da baile toda mi judía en deper La cumbia árabe Cumbia como huepa Cumbia con su amor Ey, 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 ey Duro pa' de frente, nunca fue atrás Sorrido famoso Y ya pa' tocar Todas mi familia poderosa Y la marina Tocalo cumbia Esta noche ya no se acompaña publicidad y diseño de Excel Tocale cumbia trae Gerlton Pega para la fulla. Lot de muñe arriba. Fuña, 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 le instala. Como el puña arriba, la fulla le instala, seme con tu dep nói , seme con dedosos, y como dice mi comadre. Ni sin palafo, si estés chocando, sus brazos sés chocando, sus brazos. No van a hacer caso mouros por la Ay, tanto que la quiero Honey, mi amor, Randy Amor, botas, vocero Vamos, 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 tengo pinche polvo Y como hace mi compadre, Izzy Chocando, brazos, chocando Brazos, chocando, brazos, chocando Brazos, chocando, brazos, chocando Y sin palapos, lleva mucho tuti Lleva para, para mi comadre Y toda la familia poderosa Todos los chamacos, quesablosos Lleva un mozo terri, todos los repetes Luz, el sol, manajas, el poli Con la mamá vida Pan, 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 pan Este es para grandezas Estaba la pata más poderosa Todos los chamacos, quesablos Con la mamá vida Con la mamá vida Y todos los black por vos Y todos los black por vos Ay, ay, ay Eh, 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 eh Esos pozo Eric Y el famoso bus Hola, muro arriba Todos los black, 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 black Los black por vos Pan, 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 pan Niños de la calle Niños de la calle Con huella no hay ninguno E bukis de chamis Satanás choco Y el chiquín El chiquín El muerto Mucho burra Horta Es el famoso chicharrón Y su amor la quinta Desde San Miguel al banco Hué. 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 lift, va, pan, 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 pan. Esta noche. ¡Veana! Chiapératas Tendernando Ceberria Niños de la calle ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es sin miedo al éxito, papi Pideos a los míos Eso Uh, nada, chulada Ahora otra vez pa' arriba Échale Hasta arriba Eso Es sin miedo al éxito, papi Eso Uh, nada, chulada Ahora otra vez pa' arriba Piensa en tu nena, en tu ex Limpio Es sin miedo al éxito, papi Uh, nada, chulada Ahora otra vez pa' arriba Es sin miedo al éxito, papi Pideos a los míos Es sin miedo al éxito, papi Pideos a los míos Eso Uh, nada, chulada Ahora otra vez pa' arriba Es sin miedo al éxito, papi Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo Scooby-Doo Y el pum, 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 pum Y el pum, pum, pum Y el pum, pum, pum Y la cosa suena a rap Y el pum, pum, pum Y el pum, pum, pum Scooby-Doo 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 Y la cosa suena Y el pum 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 Y el pum 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 Scooby Doo Scooby Doo Y la cosa suena Scooby Doo Scooby Doo Scooby Doo ¡Toda salguita la recuerda! ¡Toda salguita! 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 No me vas a convencer que te viena probadita No me vas a convencer que te viena probadita Aunque es una momosita porque yo no nací ayer Aunque es una momosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Mi tonidad, la pura se consola Toma con tu barana y ahorita de mañana me vas a convencer Toma con tu barana y te busco una monana que quiera por nacer No me vas a convencer que te viena probadita No me vas a convencer que te viena probadita Aunque es una momosita porque yo no nací ayer Aunque es una momosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a joder Quieres una probadita y eso no se va a joder Toma con tu barana y ahorita de mañana me vas a convencer Toma con tu barana y te busco una monana que quiera por nacer Con este tema cerramos el disco volumen 2 de la noche Y a toda la familia poderosa le queremos decir que todavía tenemos algunos regalos Playeras, posters, ahorita en el tercer volumen Los que se quieran ganar una playera, un poster se van a subir conmigo allá arriba del escenario Familia poderosa, un tema que nos solicita la banda Un tema para la banda que nos solicita la banda Ah cabrón Se llama, se titula, la cumbia árabe Decían que el famoso se tocara una rola bien tumbada Pues aquí está su cumbia Con huepa Una cumbia con huepa Una cumbia con huepa Un tema nuevo, no lo siento Aquí se estrella La cumbia árabe Ahora que la baile toda mi cumbia en el estero La cumbia con huepa La cumbia con hu ranges Hey, 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 hey Duro prate 然後 he viktig Nunca fue tras open Soy comido famoso, y ya pa´ntitar Todas nuevas familias poderosas, y los apatitas WEH Hey Now, todos, todos Todos muchos hermosos. Copés de la Valencia Esta noche ya no se acompaña publicidad y diseño de Excel Tócalo cumbia Cumbia para la puña letal Con el puña arriba Cuña, cuña, cuña Letal Con el puña arriba Con el puña letal Se peco con mozo Se peco de brazos Y como dice mi comadre Y si pa la po' Se chocando sus brazos Se chocando sus brazos Hueco y pa Hueco y pa No hace caso mi comadre Hay tanto que la quiero Honiguis amor handy Amor botas vocero Hueco y pa' Tengo piche polvo Huepa Y como hace mi comadre Chocando, brazos chocando, brazos chocando, brazos chocando, brazos chocando, brazos Y sin palafox, y el famoso Tuti, para para mi comadre Y toda la familia poderosa Todos los chamacos, que sabrosos, que famoso Terry Todos los repetes, Luz, Exodos, Madagascos, El Pony, con la mamadita Este es para y grandesas, que estaba la banda mas poderosa Todos los chamacos, que sabrosa, que sabrosa, que famoso Bus Y todos los placuamos Ay, ya, ya Ey, 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 ey Este es para ynier, que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa Y todos los placuamos No lo digas muy lo confirmó la bruja del 71 Niños de la calle, niños de la calle No voy a llorar ninguno El buquín de Chami, Satanás, Choco Y yo llena el muerto, mucho burla Es el tomador de Chicharrón Y su amor la quinta Desde San Miguel al banco Esta noche Llanas, chaperos, tontenango, paña Niños de la calle, niños de la calle Esta noche le son con madrejas Venga para Dios y toma, toma, toma Venga para fe, cacho, go, y los ganas Llanas, uno, ocho, la famosa Venga para hermosa, chaguta, diva Llanas, fortaleza La famosa correcita Barrio plusco, paposo Y toda, toda, toda La furia letal Con la moja viva Furia letal Hué, 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 hué Pan, 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 pan Ese rola para mi amor, Dios Hasta San Marcolito, pa' mi escuela Venga para aquí Se ve, yo, famoso Se ve más poderoso Hué, hué, hué Hué, hué, hué Eh, 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 eh Desde Teletitla, mi escuela Venga para todo, todo, todo Y el RTT Plus El famoso Pitos Chul Y sabe quién llegó Llegó el famoso Demor Alucinando con famoso Hué, hué, hué Hué, hué Hué, hué Eh, eh, eh Eh, eh, eh Hué, hué Hué, hué Hué, hué Pan, 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 pan Pan, 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 pan Esta noche Aunque tu disco vaya a comprar Y si el nudo quiere escuchar Harry, Lady y las guerreras Por él Ese niño es de Dura Desde San José salimos Niños de NK Ya nos reportamos En Gavila, Ecuador El Alemán Y toda la banda Desde Houston, Texas El niño más cumbiambero De la raza DJ Boy Santa Madrita Los que perros Ay, papá Chicos, vuelan Están dando ganas de bailar Un pincho puñón Y en loco Un pincho puñón Y en loco Un pincho puñón Y en loco Me están dando ganas de bailar Un pincho puñón Y en loco Un pincho puñón Y en loco Un pincho puñón Y en loco Santa Madrita ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Están dando ganas de bailar un pincho puñón bien loco, 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 un pincho puñón bien loco. Un pincho puñón bien loco, 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 un pincho Como siempre, DJ Poi, haciendo bailar a las nuevas generaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Como siempre DJ Boy haciendo bailar a las nuevas generaciones Para contrataciones de DJ Boy llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Audio Jungle 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 Audio SARAH Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Consumer Audio Jungle Audio Stuart shore Audio Hotel Audio Krit Audio Audio resultados Water Muriachangkapa 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 Audiojungle Audiojungle ¡Suscríbete al canal!